El conurbano en el imaginario teórico, territorialidad y pertenencia en un espacio no tan fácilmente delimitado. Es el nombre del coloquio internacional que se desarrolló el viernes 9 de junio en la sala del Consejo Superior de nuestra universidad. Esta actividad fue organizada por la materia prácticas culturales y el programa de estudios de la cultura del Instituto de Estudios Iniciales, junto al Centro de Política y Territorio. La idea es invitar a académicos, gente que investiga a nivel universitario, artistas activistas y críticos literarios, cada uno desde su propia experiencia y desde su propia experticia, analizó qué es el conurbano. Tuvimos escritores de zona sur, artistas plásticos de zona oeste y obviamente lo coordinó el doctor Fabián Vanga de la Universidad de Berkeley, California. Es muy importante porque me parece que plantea una discusión que es pertinente, que es importante para la región. Esta charla específica sobre el conurbano, me parece que es importante, es definir quién somos, replantearnos quién somos constantemente y ver nuestra territorialidad desde muchos lugares. Por ejemplo, del lugar de la mujer, del lugar de la clase social, todo el mundo habla del conurbano, pero el conurbano significa muchas cosas para mucha gente, especialmente para nosotros. Así que es importante que como universidad se plantee temas que son pertinentes para la gente de este lugar. ¡Gracias!